La gran pantalla vertical R-Link 2 de 8,7 pulgadas reúne todos los ajustes del vehículo y las funciones multimedia. El nuevo SPAS ofrece una experiencia de sonido totalmente incomparable con su sistema Surround Bose. El amplificador de gran eficacia gestiona los 12 altavoces de alto rendimiento que incluyen un cajón de Gravens, lo que asegura que todos los ocupantes reciban una calidad acústica cercana a la de un concierto en directo. Hay una toma USB y un lector de tarjetas SD en el área de almacenamiento de la consola central. Para los pasajeros de la segunda fila hay dos tomas USB y una toma Jack en la sección inferior de la consola central. Gracias por ver el video.